Para Dios, nos va a estar acompañando hoy, para que yo no esté tan solita, si bien está Chucho, está Emi, está Ro, está Agus, tenemos a Fran, a Flor, todo el equipo al aire para tener una... Además va a hablar de música, y es muy musical el programa. Y sí. Vamos a... vas a estar mostrando dos bandas, una que conociste hace poco. Una que conocí, sí, o sea, la conocí hace un poquito más de un año, pero me puse a profundizar este verano, y después la otra que es un amor de toda la vida. Sí, y es el amor de muchos. Y es el amor de muchos. Y además vamos a tener en comunicación, por videollamada, a Melanie Williams, que este sábado va a estar tocando acá en el teatro argentino, que están estas series de terrazas que, bueno, que organizan eventos gratuitos, que están buenísimos. Y este viernes va a estar tocando un Café Berlín en Buenos Aires, si están escuchando desde allí. Y yo tengo que decir, porque hay que blanquearlo, que yo sé que no podemos seguir robando con lo de la carpincha Josefina, pero realmente en Instagram es un... mirá, ahí está. Ay, sí, no. No, 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 no. Ah, porque pongan el ruido de vos haciendo. Sí, no, no, es que es increíble. Tenés distintos, no sé si han quedado todos, pero está tipo la carpincha enojada, la carpincha drogada, todo. Fui grabando distintos audios. Bien. No, tuvo mucha repercusión en redes, pero tenemos un testimonio ya en primera persona, porque estábamos con Estefa, de hecho ahí capaz que se ven unas patitas, son las de Estefa. No se llegan a ver porque está cortado. Se ve mi vino. Se ve tu vino. Bueno, vos podés contar parte de la historia que yo no he contado, de cómo fue la experiencia con la carpincha Josefina en el delta de aquí de la provincia. Y bueno, la verdad que, o sea, yo creo que habrás contado que en primera instancia pensamos que era una carpincha salvaje. Total. Así que con miedito le entramos, viste, fuimos despacito, fuimos... Ay, ya no puedo creer, mirá este milagro de la naturaleza, que sigo pensando... Mucho respeto. Muchísimo. Y viste, yo no sé por qué, yo dije, yo no sé, de algún lado saqué que habían sido agresivos, fue cuando nos atacaron los del delta, que decían que eran malos. Claro, pero un par de chetos dijeron que son agresivos porque les molestaba, porque les comían todo, y es verdad igual. Ahora que en Debo, come mucho, come todo, y es como un... tenés una apogadora. Y es medio invasiva también, tipo, bueno, pero no importa, la queremos igual. La cuestión es que la veíamos de lejos y con Ine se empezó a alejar de nosotras. Ahí está, mirá. Y no queríamos resignar el avistaje de Carpincho, así que la empezamos a seguir a unos cinco pasos detrás de ella con un vino en la mano. Sí, todo esto era la una de la tarde, con suerte. Sí. Está re contenta esa carpincha. Y estábamos tomando el vino, asiente, asiente Josefina. Tomando el vino, y hay imágenes que yo no mostré, pero somos nosotras caminando erráticamente, siguiendo la carpincha, y un poco tirando unos grititos. Hay unos videos en los cuales yo estoy con el celo así, y estoy tipo... ¡Ay, amiga, mirá! ¡Ay, ay! Como que es tipo... Ay, yo se lo amo, lo tenés que pasar. Se asustó porque se le acercó la carpincha. Nada, ella, Josefina, un amor. ¿Qué es eso? O sea, aquí, como... No, no. Podemos quedarnos mirando el loop este video, ¿no? Mirá, ahí, durmiendo la fiesta con vos. Durmiendo la fiesta conmigo, no, no. Bueno, la cuestión es que estábamos ahí, modo viejo, borracho, siguiendo al bicho, mirándola de lejos, ¿viste? Ay, bueno, en un momento nos pasó cerca y cara de adrenalina total. Sí. Y después, de repente, fue que se nos tiró encima. Empezó por el vino. Lo primero que hizo fue tirarse sobre los vasos de vino. Está desmejorada esa carpincha. Pero era como que se hacía también por adentro, ¿no? Sí. Eso está. Tenemos igual. Chucho, hay un video que mandé al Instagram, al WhatsApp de la radio, donde está la... Pero con audio, fíjate. Se escucha. Si ponemos audio... Digamos, muy bien. Si era sociable... Ahí son los primeros... No, ahora está el otro audio. Soy yo hablando. Insoportable esta persona. Ahora son los primeros... Eso lo grabé desde mi cama, se nota vos, me lo mencionaste. Sí, yo te lo mencioné. Un poco baja. Poca gana de vivir, además. Tipo, bueno, la carpincha, Josefina... ¡Ay! Podríamos mostrar... Ahí está. ¿Lo escuchan? Escuchen, escuchen. Así hace. No, no, no. ¿Entienden? O sea, nada parecido a lo que hago yo. Soy un carpincho ricotero. Pero... Pero nada. A mí no me pueden pasar nada, ni me pueden mandar cosas a grupos, porque yo me encargo de difundirlo. ¿Vos decís que pase esto o es un montón? El de Messi. Tenemos un audio de Messi. ¿Qué decía Messi? Bueno. ¿Qué decía Messi? No me acuerdo qué decía. Nos mandaba un saludo, creo. A ver. Que tengamos una buena semana. A ver, mando a Radio Provincia un saludo de Messi que tenemos. Fuimos con Messi al Delta. Sí. Sí. Messi hizo una aparición, así como que se manifestó entre nosotras. Y bueno, y pasaron cosas. Yo estoy para ser como... Hola, soy Messi. Y le quería decir a todas las chicas que fueron el otro día a Tigre que... Que bueno, nada. Que tengan un hermoso día. Gracias, Daniel. Gracias. Leo Messi, un capo. Increíble, un capo total, un capo total. Nada. Además, hoy, además de hacer estos delirios, hablar de carpinchas, tenemos obviamente unos bloques musicales, Melanie Williams, y sorteamos entradas para La Delicia. Que teníamos una conci... Ay, está increíble. Está por vomitar ese carpincho. No está bien. Tenemos entradas para La Delicia. Y una de... Teníamos como distintas ideas para la consigna. Pero me gusta que manden la palabra Delicia en una oración. Que usen la palabra Delicia en una oración y lo manden al 221-508-2447. 221-508-2447. Si no, al revés, 7442-805-122. Nada. Pueden mandarnos la palabra Delicia en una oración y participan por un par de entradas. Dos pares de entradas. No tengo la especificación exacta. Pero Agustina me dice, dos pares de entradas. Dos entradas. Un par de entradas. Dos entradas o un par. Pero son dos entradas. Vemos una para cada uno. Y que se hace en la comunidad ferroviaria. Estuvimos hablando con Lucas hace muy, muy poquito. De hecho, antes de ayer. Nada. Si te parece, podemos a un pequeño, a una pequeña pausa publicitaria. Ahí está. Tenemos sorteo. La Delicia. Hermosa fiesta. Pónganse creativos con las frases. O sea. Sí. Ya sé que alcanzan con cualquier frase. Pero pónganse creativos. La palabra Delicia da para todo. Totalmente. Bueno. Tenemos. Está Sol Arians. Está Vicky Jauregui. Está Victoria Arena. Nada. Va a estar buenísimo lo que ocurre este sábado en la comunidad ferroviaria. Vos vas. De hecho. Yo voy. Tranquilamente podés venir. Tranquilamente podés venir la semana que viene. Si querés a contar qué tal estuvo eso. Dale. Obvio. Sí. Sí pueden hacer un avistaje de una Estefan en Lo Salvaje. No. Y además. No. Y además. Siento que vos vas también un poco de. No es tu ámbito. La fiesta electrónica. Entonces es un trabajo de campo. Un estudio de campo. Muy de visitante. Es la segunda Delicia a la que voy. Y segunda fiesta a la que voy. Porque yo nunca fui a una fiesta electrónica. Claro. La primera y única fue La Delicia. También en Los Galpones. Hace un tiempito. Y ahora otra vez. Esta segunda fiesta. Y voy a repetir porque me gustó. Claramente. Hermoso. Así que bueno. Vamos. Mirá. Nos escribe alguien ahora. Escribió. Ah. Bueno. Mirá. Acá había. Mi amica. Sí. Acá tenemos. Hola pejerreinas. Una mezcla de ronroneo de gato y colibrí. Sí. Me gusta eso amigo. Estuviste muy. Esa oreja entrenadísima. Este mira pájaros. Hace avistaje. ¿En serio? No. No. Mentira. Ojo. Hola Manu. Te amo. Hola Manu. Bueno Manu. Fijate. Te podés ganar una entrada para la delicia. Ella viene. Ya tenés. Y bueno. Pero para invitar a alguien. Ah bueno. 2, 2, 1, 5, 8, 8, 8, 8, 24, 47 o acá en el chat. Usá delicia en una oración. Te aman amiga. Yo también. Bueno pues vamos a ir. Mirá si te quedás vas a escuchar a Estefa hablar de música que le gusta, que le apasiona. Porque ella de todo es una persona apasionada. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Gritando en la cocina, escupiendo en el balcón. Quiero respirar un poco. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Gritando en la cocina, escupiendo en el balcón. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Gritando en la cocina, escupiendo en el balcón. Rompiendo las vidrieras de la nueva estación. Salir del confort. La une. Con pelo pincho y mate en la terraza ¿Qué más querés? Gobierno de la provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Ya conoces la programación de Febrero en el Argentino Patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata Durante todo febrero ven y escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo Febrero en el Argentino Jueves, viernes y sábados desde las 19 y 30 horas Más de 30 shows de jazz, folk, fusión, tango, música urbana Rock, pop, cantautores y solistas En Avenida 51 entre 9 y 10 Con entrada libre y gratuita por orden de llegada Seguinos en nuestras redes sociales y entérate toda la programación semana a semana Teatro Argentino Instituto Cultural Gobierno de la provincia de Buenos Aires Confitería La Española Panadería, confitería, comidas Todo en un mismo lugar Especialistas en organización de eventos La Española Siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6 Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp 221-573-4000 La Española Desde 1905 Con calidad insuperable Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pyme Cuentan con nosotros Contacto directo 0-221-422-3527 422-3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Cada vez somos más los cuidadores del agua Toma duchas cortas Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás Acordate de cerrar la canilla Súmate hoy a nuestra comunidad AUSA Por una nueva cultura del agua La UNE La UNE Mucho Mucho todo Escucha una sirena La cosa no está buena Me vino a buscar la cana A mí me llueven los problemas Se ve que el vecino vio y me denunció con esas mierdas Ahora tengo que matarlos a estos cinco poli perras Uno que parece sheriff en cara para la puerta Me preparo, solo hay una forma de salir de esta Cada vez un poco más cerca Escucho carga en la escopeta Respiro profundo y me concentro para darme vuelta Y suena PAM Ja Hécho de la jeta Todos están como locos Y empieza la balacera Me disparo, le disparo Y la casa se me hace mierda Esto le va a salir caro Y el pago en mi balacera PAM PAM Suena TAM TAM Lleva otra Aunque me disparen varios Todos caen como moscas Ahora solo quedan tres Calculo pa' donde estén Salgo reencajado Y me los cargo a los tres a la vez Like mío Un bandido experto en los hilos Para joder conmigo Necesita más primo Me calzo un abrigo Pa' fuera camino Y voy pateando poli Para ver si están vivos Salgo de mi casa Y me choca un taxista Loco que me la avisa No da para andar en quinta Saco el pasajero Que llevaba atrás el pinta Y me secuestro el taxi Onda loco terrorista Hago que arranque el auto Con el chumo en la sien Mientras maneja sin rumbo Noto que algo intenta hacer Se ve, no llamaba el shell Era jefe, birik, bamba Que me tenía una trampa Para poderme vencer Le grito que pare el auto Que lo voy a matar El hijo de mi frena Para poderme atacar Muerde muy fuerte mi brazo Pero lo alcanzo a soltar Y le pongo de corbata Cintos de seguridad Uno menos en la lista Malditos de aterrestres Para joder con los humanos Necesitan suerte Me bajo del taxi Caminando todo bien Che, disimulando Ando pa' que no note la gente Se me pone enfrente El guacho del cuchillo Deja el chumbón en el auto Este va a pincharme fijo Empieza a balanzarse Pero por suerte lo esquivo Hace dos pasos en fase Y con el cuerpo me le tiro Logro sacarle el cuchillo Y empezamos los manos Tazos, le tiro alto Derechazo, se agacha Y me pega un gancho Ahora él va de derecha Me agacho y se la devuelvo Le quedo libre la cara Y rodillazo pa'l recuerdo, man Directo a Sopi Pongo la mano en su cuello A mi nombre pa' ganar Este guachito, cara de queso Después un rato de asfixiarlo Pensé que ya estaba muerto Pero estaba fingiendo Y me comí un puño de lleno Ambos nos paramos Pero casi agonizando Él estaba peor que yo Así que tuve que encararlo Caminar pa'l barrio Un guacho de cuchillo Todavía no estaba muerto Con sus últimas fuerzas Agarró un cuchillo sediento Vino corriendo a mí Y ese fue su error, por cierto Porque escuché sus pisadas Me di puente y le di al cuarto Logro salir de ahí Y le pegué faz un chanta Cuando estaba fumando Justo pasó Nike al rasta Que después de las doce Vamos a salir de parranda Que ya le dijo el future Y que no puedo faltar pa' Después de tantos tres Una fiesta no está mal Este miércoles de miércoles Tiene que terminar Lo despedí al Nike Y le dije nos vemos allá Y yo me fui a comer algo Que a la noche Que hay caviar Esto es Gravedad cero Con la Tini Y un montón de cosas más Gravedad cero Por la UNE Por la UNE Por la UNE Uy, como tengo la peluca Bueno, volvimos Volvimos para hablar Un poco de música De arte De carpinchos también Estamos teniendo un poco De seriedad acá Te pido por favor No, esto es imposible Es una cantidad de estímulo Que nos provee Chucho y Emi Que, o sea, como Bueno, tenemos una teoría Esto sí, trae a colación Esta imagen de un carpincho Montado, no sé Por un Playmobil No sé bien qué era Trae la teoría de que Cuando lo mirábamos de cerca Decíamos Es parecido a un caballo, che A un caballo Un equino Pero también es como si Un coballo Y un caballo Hubieran tenido un baby Exactamente Y ahí quedó Nuestra señora Capibara Carpincha Josefina Pero es medio caballo Mirá la trompa O sea Sí, hay algo Hay algo ahí Habría que averiguar Habría que averiguar Si alguien tiene data Que nos diga Claro, origen Origen De este culo sin cola Ves, fíjate Está twerkeando Y no hay ni un rastro De una colita Es rarísimo eso, sí Eso era extraño Y el último dato Que puedo tirar Antes de que nos vayamos A otro tema Es que el pelo del carpincho Es duro Duro Sí, y tiene como el cuero Como su piel Es como medio El cuero cabelludo nuestro Como una cosa Medio gruesa Medio Es raro Pero vamos a ir A lo que nos compete De lo que somos Especialistas Mentira De nada Del aire Especialista en cosas Especialista en opinología Tenemos dos momentos Musicales específicos Con este fa El primero Tiene que ver Con una banda Que nos vas a contar Que conociste hace poco Sí, esta banda Bueno, primero les voy a decir El nombre Se llama Black Sea Dao Ahí está Bueno, ahí tenemos A la cantante principal Que se llama Janine Son de un grupo De siete músicos Que son de Suiza Mirá vos Sí, Zurich Por allá andan Por esos países No sé ¿Lo encontraste vos O te lo recomendaron? Mirá, te voy a decir la verdad A mí Hace ya unos años Instagram El algoritmo Me presentó una historia Tipo publicitaria De una de sus canciones Más conocidas Del primer disco Que se llama White Creatures Sí Que significa Criaturas blancas Y la canción se llama Big Mouth Y honestamente Me puse a escucharla Por la serie Big Mouth ¿De casualidad? Porque dije Mi cerebro hizo conexión Y dijo A ver Y nada que ver Y me terminé enamorando No es hermoso Un folk divino Sí, este tema Que estamos escuchando Particularmente Es el último single Que sacaron Se llama Not a man Not a woman No un hombre No una mujer Y bueno Se puede escuchar A todos los miembros De la banda Haciendo un arreglo Vocal Acá está simplemente La cantante principal Con la guitarra Y después Ahí pusieron La foto De mi Mouth Bueno Generaban confusiones Perfecto Es una gran canción De fondo Para ese momento Entre Nick Y la chica esa Que no me acuerdo Ahí está Ahí los tienen a los 7 Son amigos y familia Ellos Había un concepto Que había encontrado Hoy Que es muy bueno Para describir Lo que hacen Que se me fue Internet me traicionó Pero básicamente Es como una colaboración Conjunta musical Si bien ella es la líder De la banda Janine También toca a su hermana Que es la que tiene La guitarra Ahí en el costado De la foto Que estamos viendo También está su hermano Que ahora no lo puedo Identificar Porque no tengo Mis anteojos Y también amigos De la familia Primos Bueno Es así Un proyecto musical Conjunto Que habla del amor De las amistades De las relaciones Pero sobre todo De un homenaje Al amor común De estas personas Que es la música Así lo describen ellos Y como dijiste vos antes El género es así Un German pop Folk Es una mezcla de eso Cuentan con una instrumentación Más bien acústica Todo se puede amplificar Pero Hay pocos sonidos sintetizados Cada tanto Hay un sintetizador Pero reina ahí La integración De guitarras Bajos Percusión variada De distintos instrumentos Mucha madera Mucha cosa acústica Y cantan la mayoría La mayoría de ellos cantan Sin embargo Siempre la voz principal La maneja Janine Que bueno Que es una voz muy hermosa Es algo Medio andrógeno De hecho Es como que Si uno lo escuchara Con los ojos cerrados Y sin saber Costaría ubicarlo En ningún lugar Como el tema Que estábamos Como la canción Que estábamos escuchando Que se llamaba Nota Men Nota Woman Y ahora de fondo Está sonando Big Mouth Que es la primera Que se me presentó En Instagram Que si quieren La escuchamos Un cachito Como que Lo estábamos escuchando En el auto Viniendo para acá Y me Uff Te pega Te pega Y a mí me encanta Además Todo lo que sea Medio dramático Lo sabemos A ver Vamos a subirlo un poquito Hace poco Hace poco Hablaba con una amiga Que tenemos en común Y me hablaba Como de esas voces Que escuchás Y como que Te generan una cosa En el pecho Que no es como Una angustia O algo Si no es como Que te vibra Acá la voz Como si casi Que se lo estuvieras Cantando vos Como esa sensación Tal cual Es precioso Y este tema Es Big Mouth Este tema Es Big Mouth Es la última canción Del primer disco Que se llama White Creatures Criaturas blancas La tapa es como Medio un color marfil Con una estampa en negro Uy a uya Es muy muy linda Uy me pusieron Laura Boreal Listo Uy ya directo Ya está ya está Flotamos por el aire Bueno Nos agarra la melanco Acá hablando No olvidate Si ese Bueno Pero de paso les cuento ¿Cómo se llama La banda de vuelta? Black Sea Dahu Dahu es una criatura Mitológica Que incluyeron en el título Y Black Sea Está mencionado Justamente en la canción White Creatures De este álbum White Creatures Ellos antes se llamaban Shosh Como banda Mirá Y después cuando sacaron Este primer disco Fue que se cambiaron el nombre Y oficialmente Se llaman Black Sea Dahu Deju No sé cómo pronunciarlo Y si bien ellos son suizos Cantan todas sus canciones En inglés Ahí va Ninguna canción Están cantando en alemán O francés O alguna de esas Mezclas que hablan ahí Por ese país Raro Y si Ya que tu capital Tenga el mismo nombre Que un seguro Es raro Seguro Zurich ¿Qué es eso? Me confunde a mí Me confunde Pero ellos Pero ellos hacen Una música hermosa Bueno Tienen entonces Este disco Luego sacaron Otro EP ¿Querés pasar al siguiente tema? Sí A ver Tengo ganas De que escuchemos Otra vez Un poquito El principio Quizás De Nota Men Nota Woman Si es posible Sí El primer temita De la playlist Para que escuchen Como la entrada De esas voces Muy bien elegido El paisaje ¿Eh? Sí Uya, uya Zurich Ahí tenemos La ciudad La cadencia Que hacen Y la vocecita Toda escaposa Sí, no Este video De hecho Esta canción Está grabada Como acústicamente Como video Lo pueden ver A YouTube Están los cinco Sentados Sentados Enfrente de un Lago hermoso Con unas montañas Y está el mic Ahí en la mesa Y ella con la guitarra Los músicos Alrededor de ella Claro Como una cosa Bien del Me sale decir austero Pero en el sentido De como Hay como una cosa Muy directa Muy cercana Totalmente Genera mucha intimidad Sí, minimalista también Total En el sentido de que Acá todos estos músicos Que tienen un rol Asignado Dentro de la banda Están todos cantando Y acompañándola Es hermoso Y porque se ponen Minimalistas en eso De transmitir El mensaje de la canción Y no tanto Primero la canción Después Total Después El concepto de banda Y demás Que la verdad que bueno Yo aprecio mucho Aprecio mucho Esta música La encontré hace poco Y últimamente Estoy como Con ganas de esto Justamente De encontrar gente Que tenga ganas De comunicar algo Muy profundo Con mucho sentimentalismo Porque lo necesito Porque andamos Me tiembla el ojo Sí Eso Esto es un tema Me está temblando el ojo A mí Sí, necesitamos La gente que está Escuchando 221-508-2447 En el chat De Whatsapp En el chat De Hoy digo Soy un viejo En el chat De Youtube O donde quieran Al teléfono De la radio Y mismo Y mismo los trabajadores Acá de la radio Es un llamado A la información Sí Le tiembla el ojo Hace una semana No, no Dos semanas Hace dos semanas Este ojo Cada tanto Le perrea Me perrea el párpado ¿Vos qué dicen? ¿Cuánto le dan? Estrés Y todo el mundo Me dijo estrés Exactamente Sí, sí ¿Te tembló mucho? ¿Les tembló Durante mucho tiempo? ¿Los dos ojos? ¿Uno solo? Bien No, yo estoy con uno Y hoy Medio que se pasó A los dos Ya es Ya directamente Si ven que hace así Nada No es que está Tipo moviendo las pestañas Es estrés No, me convirtieron Un muñequito Un bebé Y me tiembla Así te queda el ojo Medio tipo Pero Entonces esta música A mí me viene bien Porque bueno También Es tranquila ¿Y esto? Y esto es In Case I Fall For You También Del mismo disco Sí, uno de los más escuchados Exacto Si vamos a Spotify Probablemente sea el primero O el segundo Que esté Ahí para escuchar De los recomendados De YouTube In Case I Fall For You Hay varias grabaciones También De vivos De ellos Como En un set Y este es uno Y está muy lindo Les recomiendo que lo vayan a ver En YouTube Es muy hermoso verlos tocar Porque se nota Se nota que están ahí Compenetrados Compenetidos Bueno, en esto de concepto Familia, amigos También como que se da Una dinámica Siempre Como ayer Creo que lo mencionaba Cuando las personas La están pasando bien Transmiten eso Totalmente Entonces eso Claro, hablamos con los chicos De Recreo Uruguayo Que ellos también Me contrarrespondieron Diciéndome Que a veces ellos Tienen un público Que es tan fan Y tan agitador Que muchas veces Ellos vienen medio Caiduchos Y el público Se las agita Y se las suben Pero esta banda Me gusta mucho Este formato Así como folcoso Y además Algo que Que siento que está bueno Es Las bandas Que son Que tienen este formato Tienen unas sesiones Casi siempre Que están buenísimas O sea En ese formato acústico Uso Recomiendo Tengo el pelo larrísimo Sí, sí Está largo No sé si me lo voy a cortar O me lo dejo ¿Qué más tenemos? Porque tenemos Del último disco Algo, ¿podés ser? Sí, del último disco Quería mostrarles La canción Afection Que justamente También tiene Una sesión muy hermosa Para ver Del vivo Este Dentro de YouTube Bueno, ahí tenemos La voz tan característica De ella Que es No, si te transporta Eso Yo estoy así Lo está pudiendo Representar muy bien Chucho Lo que me pasa Cuando escucho la canción Mirá Eso es lo que queda En mí Mirá Esa opacidad Listo Ya soy la montaña Amiga, somos la montaña Somos la montaña Que de hecho, bueno Dau es una criatura mitológica Que representa la montaña Me encanta Eso es una realidad Me encanta Este Sí, sí, no Uf Qué ganas de estar en un bosque así Bueno, la tini está en el sur Argentino Divino hermoso Sí, eso que nosotras Vinimos de De Tigre De Tigre Que vos conociste Tigre Porque no conocías O sea, Lelta no conocías Claro, yo había ido al puerto de frutos Nada más Y al parque de la costa Cuando era muy chiquita Pero bueno Esta es una canción Para escuchar allá Me gusta mucho ese bajo Caminadito Que lo tienen O sea, es un recurso Que suelen hacer como Sí, sí, sí Una movida más Más melódica Esta cromática Uf, cromática Sí Es muy hermoso Acá tengo la confirmación Dahu Es una criatura mitológica Y legendaria Que habla de No una montaña De una cabra de montaña Más hermosa todavía Y es muy conocida En la parte más Franco-Suiza De Suiza Y también la parte más Suiza de Francia Digamos Claro Porque se cruzan ahí Este es raro Este país Hay una identidad Territorial extraña Y sí Porque tenés al sur De Suiza, Italia Al norte, Alemania Un costado, Francia Bueno, así que tienen Un poco Ahí está Ahí está Que esa cabra seguro Que hace Sí, total No, las cabras Hacen un sonido Que yo estoy segura Que Chucho está desesperado Podía buscarlo Hacen, sí Hacen Las cabras, viste Que se trepan A todos los cosos Sí, estas son las trepadoras Las cabras de montaña Trepadoras Que medio que tiran Hacen parkour, viste Sí Entra en modo parkour Pero bueno Este disco que estamos Este tema Que estamos escuchando Es del último disco Que se llama I Am My Mother También Tremendo La canción I Am My Mother Está en ese disco Y es muy, muy hermosa Así que les recomiendo Que no pierdan el tiempo Y vayan a escuchar Total Black Sea Dow Ahí está Ahí está El Dow El Dow Ahí está el Dow Experimentando Está corralado igual Veo un corral ahí Ah ¿Cómo hacen? A mí me gusta mucho Cuando se caen Estas cabras que quedan así Ah, se asustan Y se paralizan Fingen muerte Fingen muerte No sé qué les pasa Pero yo tengo ganas De tener una cabrita La verdad Mirá, mirá, mirá Miralas ahí Trepando Me la imagino Por Tolosa La cabra Tipo termina Toca el timbre Al vecino Porque le está rompiendo Todo el techo Olvidate Ya acá en la terraza Hay una Ya sabemos Vemos que hay una cabrita Mirá lo que son Bueno No, divino Así que esto es Black Sea Dow Espero que le sirva esta recomendación A mí la verdad que me hace muy bien Uso mucho esta música para meditar O para simplemente observar a mis gatos Ahí está Mirá, no, no, no Pobrecitas Es como que yo no sé si les da un patatús O tipo Es la agarrotera Tipo la del chavo Totalmente Que es como Ay, ya me dio la agarrotera Sí Y se pone así la cabrita Sí, yo creo que debe ser como un mecanismo de supervivencia Bastante estúpido En el cual fingen su muerte Como Eh, no Sí, pero Es como Inés Pero tipo Ay, mirá, ahí está Ahí está La agarrotera Ya le dio la agarrotera La cabra Mirá, sí, full cabra Eh Yo me imagino tipo Inés Todavía no trajiste No preparaste la columna Sí Ay, así Acá Ay, Inés ¿Qué pasa que está llegando Tardes? Que me dio la agarrotera Estoy en 7 y 32 Eh Camino como puedo Camino como puedo con la agarrotera Eh Hoy llegué temprano Porque vine con Estefa Lo digo yo Eh Yo no iba a decir nada Yo no iba a exponer a nadie No Bueno, mirá Vos Vos no dijiste nada Porque Arre Vos llevaste bien Igual no Igual ella me viene bancando con el ojo Tembleque ahí Perreándome Así que Sí, sí, estamos Bueno, en la delicia vas a estar Y te van a perder los ojos En la delicia sí Me van a ver así Te podés poner unas pestañas Tipo Sí Como Sí, una bien de drag queen Viste Exacto Sí Uy, vos podrías hablar de RuPaul Algún día O algo Algún día venga y les cuento toda la magia de RuPaul Por favor Eh Bueno Gracias por esta Sí Esta hermosa recomendación No, no Lo agradezco realmente Eh Vamos a seguir mirando el video de cabra, eh No No Eh Podemos ir un breve corte Sí 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 Recordamos Que se sortean las entradas de la delicia Tienen que usar la palabra delicia en una oración Y mandarlo al 221-508-2447 221-508-2447 O a el chat de todo lo que es YouTube Nos escriben, usan la palabra delicia en una oración Se pueden ganar entradas para esta fiesta que se hace en la comunidad ferroviaria este sábado Y además Tenemos En unos minutos nada más Vamos a una breve pausa A Melanie Williams Que vamos a estar charlando un poco Sobre lo que se viene mañana y pasado en Capital Federal Y acá en las terrazas del Teatro Argentino Ya Volvemos Al costado del mar Me siento con suerte Es que te vi pasar Bailaba la gente Te reíste de mí Chocamos de frente Ya no quiero disimular Un cigarrillo para armar Me siento elocuente Déjame que lo intente Tiene lo que saco de mi mente Rotas como locos y conscientes Luz a un puente del mar Tiene lo que saco de mi mente Dejemos que nos lleve la corriente Luz a un puente del mar Otro atardecer que se va Ya me perdí en tu ciudad Y belleza Si te acuerdas de mí Yo me acuerdo de vos Dejame que lo intente Luz a un puente del mar Tiene lo que saco de mi mente Rontas como locos y inconscientes Luz a un puente del mar Tiene lo que saco de mi mente Dejemos que nos lleve la corriente Luz a un puente del mar Luz a un puente del mar Luz a un puente del mar Tiene lo que saco de mi mente Rontas como locos y inconscientes Luz a un puente del mar Luz a un puente del mar Tiene lo que saco de mi mente Dejemos que nos lleve la corriente Luz a un puente del mar Luz a un puente del mar Luz a un puente del mar Con pelo pincho Y unos tres En la terraza ¿Qué más querés? Simplificate Si sos monotributista Y vivís en la provincia de Buenos Aires Ahora podés cumplir con tus impuestos De una manera mucho más simple Monotributo más ingresos brutos En un pago fijo mensual Sin declaraciones juradas Y sin retenciones ni percepciones Adherite en arva.gov.ar Ingresos brutos simplificado Arva Gobierno de la provincia de Buenos Aires Arroba La UNE OK Nos vemos en Instagram La provincia de Buenos Aires Avanza con obras de pavimentos urbanos Entre la ruta provincial número 23 La avenida Néstor Kirchner Y el camino del Buen Aire Para mejorar la conectividad Entre Moreno y San Miguel Gobierno de la provincia de Buenos Aires Este verano Escucha la versión Shorts De la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea, la cúpula arranca a las 10 Y Uxon Desde las 12 Como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad 0 Ah, entonces ya sé Sos crack Ah bueno, momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Pon la UNE desde las 10 Y dejate de joder La UNE es verano todo el año En la provincia En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos Tu negocio, comercio, comercio o pyme cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes arroba provincia 1270 Arroba la UNE OK Acá Acá No rompemos nada Acá Se UNE Que C Quédame mirando a la nada Hoy me va a salir muy bien Puedo estar cayendo picada Pero aún no me va a saber morder Puedo estar en el medio de la tormenta Escuchándote gritar que todo te molesta No me la cuentes Y si de algo te sirve Yo estoy acá para escuchar Magia Podrías hacer lo que quieras con toda esa magia Todo lo bueno llega Tu forma de andar Tan distinta a las demás Quiero verte flotar Verte brillar en la oscuridad Cuando estás acá Sé que algo en vos está en otro lugar Magia Magia Podrías hacer lo que quieras con toda esa magia Todo lo bueno llega con toda esa magia Podrías hacer lo que quieras con toda esa magia Podrías hacer lo que quieras con toda esa magia Todo lo bueno llega La UNE La UNE Nosotros ponemos la nave El destino Lo marcamos La UNE La UNE No más La noche nos cayó Toda No hay estrellas Para vacilar Calendarios en el más allá Si miras para atrás Recordarás Un espejo se rompió Gato negro apareció El salero colapsó Viernes 13 no pidas perdón La suerte es una especie de Dios La suerte es una especie de Dios Y luego de esta vida solo hay muerte Y luego si te vas ya no regreses El portero no te dejan pasar El portero no te dejan pasar Elastreo no te dejanxa El reverde de las hojas La, la, la... Cero drama, cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda Bueno, hemos vuelto En este programa especial En el cual Vienen amigos Y estamos con Estefa Aquí Estuvimos hablando un poco de bandas Recomendando un poco lo que escuchamos Lo que nos gusta para hacer También de alguna manera Y estamos en comunicación Como habíamos anunciado Con el artista conurbanense Melanie Williams Así que nos escuchás Acá Inés y Estefa Buenas, ¿cómo va? Muy bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Estás en tus pagos? Estoy en mis nuevos pagos Me mudé de Bernal Ahora estoy en Núñez Ahí va Ah, en exclusiva ¿Cómo estás? En Núñez no hay invasión de mosquitos, ¿no? Sí, hay Ah, ok Ok Bien, bueno Acá estoy cerca del río también Ah, claro No zafo No, no, no Off y percusión corporal Obvio espirales Totalmente, sí Sí, salgo a pasear a mi perra Y le pongo un poco de off También ¿Viste? Porque la atacan mal Sí, sí, sí Es tremendo Contamos más temprano En el programa de nuestras aventuras Por el Delta Y estuvimos el fin de semana Y estaba lleno de mosquitos Y tanto la carpincha que estaba Como las mascotas que había ahí En la cabaña Estaban todas llenas de mosquitos Así que la realidad es un poco esa Te recomiendo Vas a estar tocando Este fin de semana Acá en La Plata Que te traigas mucho off Ah, te podés hacer con esencia de vainilla Sí, obvio Obvio que voy a llevar Para mí Para la gente que me venga a ver Les voy a poner off a todos Me encanta Bueno, hay un Puedes repartir espirales Y tú tienes una espiral Y tú tienes una espiral Y tú tienes una espiral Una perfo Aprovechando esto que decís De tu público La relación que tenés con tu público Solemos pedirles A les invitades Más allá de que sepamos su recorrido Incluso que sea Que sea más visible El artista que venga Que se describan en sus palabras Que describan lo que hacen O incluso su persona en sí Porque hay personas que capaz Que tienen el personaje Como la cuestión artística Más dividida y más separada Y tal Pero ¿Cómo te describirías Como Melanie Williams? Y creo que soy una artista Que se va transformando constantemente Así como soy como persona Que me voy Redescubriendo Todo el tiempo Creo que Todo lo que está vivo Cambia y se transforma Y que eso se traduce En el arte Y voy plasmando Esos cambios Esos cambios Que voy viviendo En mi música Y creo que En mi relación Con el público Logré que ellos Entiendan eso De mí Y que haya Como una aceptación Hacia el cambio Y la transformación Ahí va Me encanta Sí Creo que De alguna manera Hay algo De los procesos Que Cuando Sos una persona Que está habilitada Al cambio Al movimiento Y entiende Incluso la identidad Como algo dinámico Se transpola A todos lados Y eso sí Se escucha Y pensaba En ese sentido Hace Poquito menos De un año Sacaste Tresmo Y digo Desde tu primer material Del 2019 Hasta Tresmo Ha habido Un cambio Un recorrido En este momento ¿Dónde te encontrás En distancia? ¿Qué hay de Tresmo En vos ahora? Y que Que hay nuevo Y estoy como Cerrando un poco La etapa De Tresmo Divirtiéndome Mucho igual Ahora Este sábado Voy a hacer Un solo set Que voy a disparar Pistas Y tocar Distintos instrumentos Que es algo Que quería hacer Hace un montón O sea Que sea Un solo set Pero que sea Dinámico Y divertido También No solo estar Con la guitarra Cantando Que está buenísimo Pero por ahí Después del quinto tema Ya suena todo igual Por más hermosas Que sean las canciones Así que como Me armé un set Súper experimentado Con los tracks De Tresmo Ahí va Y agregándole cosas Del vivo Así que va a estar Muy interesante Eso es como La etapa final Que estoy viviendo De Tresmo Y ya estoy por meterme En el estudio A grabar un disco nuevo Con una banda nueva Y sí, sí Ahí Un cambio De hecho El año pasado A fin de año Hice una fecha En La Plata Y había comentado Esto de que Iban a ser Las últimas fechas Con esa banda Y se me acercó Mucha gente A decirme Te vamos a honrar En todas No sé qué Como así Como mucho aguante Incondicional Como lo que sea Que hagas Vamos a estar acá Me hizo re bien Y me encanta Ir a La Plata Bueno Mucho aguante Bueno eso es hermoso Porque por lo general Bueno pasó con La comparativa Pero pasó con La Rosalía Me acuerdo en su momento Que contaba Como de cambio De disco a disco Que el público Le decía No pero esto No es La Rosalía Esto es otra cosa No como que Hay públicos y públicos Sí pero también Ella se planta En un lugar Como artista Y justamente Acá Melanie Nos está diciendo Que su postura Como artista Es justamente El cambio Y la diversidad Como también Bueno como sos sesionista De no pararte En un solo lugar Como músico Sino también Como ocupar Distintos espacios Dentro de la música Creo que es más esperable La Rosalía Cuando aparece En el público En el mercado mundial Sobre todo Se planta muy Como la española Que canta Bulerías Y todo esto Tipo canción Más gitana Y de repente Salió con algo Súper conceptual Y minimalista Que obvio Te rompe Pero los mejores artistas Son los que saben cambiar Y seguir siendo Ellos mismos ¿No? Me parece que va Por ahí siempre Sí tal cual Y si pienso En la historia De los artistas O músicos Que admiro Siempre tuvieron Esa transformación Constante Como la supieron Llevar Y el público Que entiende Al artista Cada vez Le va a gustar más Porque no sabés Con qué te puede salir Y la verdad es que Como artista Cuando ya lograste algo Lograste un sonido Que querías plasmar Es raro Es raro que te quedes En el mismo lugar Como eso ya lo lograste Y tiene sentido Que quieras ir Hacia lo que sigue En vos ¿No? Porque no hay Pasos a seguir Digamos Como artista Aunque supuestamente La industria Te diga que sí La verdad es que Cada quien Lo lleva Como un CLK Total Sí Sí, sí Es también Es como Son las pequeñas Batallas Que podemos dar Como no dejarnos Llevar por las Las formulitas Que nos Que nos inventan Estaba pensando Recién En esto Que decíamos ¿Por dónde? Si se puede decir ¿Por dónde Va Va a ir Este nuevo material? Porque digo Cambia la banda ¿Se puede saber Qué tipo de formación Es? No O sea Prefiero No No decir todavía Porque no sé Exactamente Qué estructura Va a tomar Una vez que termine El disco Claro Sí, sí ¿Qué necesitas? Obviamente Va a haber Instrumentos Como la formación clásica Batería Bajo Guitarra Teclado De voz Bien Pero No sé Qué puede pasar En el proceso De Finalizar el disco Y ver Qué instrumentos Necesito Lo que sí me pasó Es que yo solía Tocar con una banda Como de seis personas Y ahora En enero Fui a Trigo A Mar del Plata Y fue increíble Tocar de a tres Se escuchó muy bien Sonó muy bien Como cada cosa En su lugar Y Me estoy encontrando Con algo más Minimalista Pero que no es Como lo de Rosalía Que es minimalista De verdad Si no Dentro de mi estilo Que tiene un millón De cosas Con un millón De capas Y cosas Ahora es más Como data contundente Canción Y rock Como que Es un disco Bastante rockero Ay qué bien Es que también El concepto de minimalista Al final Es ese Es como Si podés traducir Toda esta data En como el germen El que Necesita Para tener la identidad Ahí también Está buenísimo Es minimalista Pero rock O sea Un riff O una melodía O tipo canción Como que no se disperse Tanto la energía Pero no es Minimalista pop Aunque Hice un tema Tipo Gay Hice un tema Que podría ser Como Con Miranda Ok Como Full pop Gay Electro pop Por ahí Tengo que hacer algo Para que suene rockero También Para que no quede Como Por ahí Le grabo una batería Súper rockera Total Una medio cruda Distorsionada Y Una batería Distorsionada Le voy a meter Pero hay un tema Tipo Gay En el disco Hermoso Sonoramente gay Y la temática También full gay Es más que nada Sonoramente gay Ahí va Suena medio Medio Abba Hermoso Qué bien Hermoso Es algo que yo nunca había hecho Entonces es como más Canción Como ir al núcleo De la canción Viste Y bueno Creo que también Estamos viviendo Un contexto Sociocultural Que pide Expresar Y creo que Esta vuelta Del rock Tiene que ver Con todo Lo que estamos viviendo De alguna manera Hay que poder expresarlo Artísticamente Sí Total Además Siento que Es más difícil Tal vez Igual También es legítimo Escuchar cosas Que te plantean Algo que es muy lejano A tu realidad ¿No? Totalmente Como que Se siente Se siente raro Se siente extraño A veces es una vida De escape Por eso también Toda la música Es necesaria Y todas las expresiones Artísticas Lo son Pero sí Es cierto esto ¿No? Como de repente La distorsión La batería El ruido Empieza A ser Como Lo empezamos a pedir ¿No? De alguna manera Sí, pero porque es representatividad Y en este momento Las cosas te piden un poco De que se rompa todo Un poco de distorsión Un poco de rock Pero porque también El rock Acá sobre todo Fue un movimiento De mucha representación De los pensamientos De los ciudadanos Y de las personas O sea En general Sí, pienso en los 70 Por ejemplo Exactamente, sí Totalmente Estoy muy en esa Y estuve escuchando Mucha música De O sea Rock de los 70 Volví A Las raíces Que en su primer momento Me inspiraron A tener mis primeras bandas Tipo Led Zeppelin Jimi Hendrix The Doors Hermosa O sea, esa música Y de acá Bueno Los Abuelos de la Nada Charlie El Flaco Y bueno Ahora voy a tocar En el CSK Un homenaje A las mujeres Del rock Ah, hermoso Ahora en marzo Y voy a tocar La Bata Todo un repertorio Increíble En la ballena azul Y estuve escuchando También temas Justamente De los 70 Pero de mujeres De rock nacional Estuve ayer Hasta las 12 de la noche Estudiando todos esos temas Pero estoy como Conectando con eso No sé si vieron Esa data Que dice Como que se repiten Los ciclos Como cada 30 años Como que vuelve Yo creo que estamos viviendo Un poco de eso Sí Absolutamente Sí, total Lo que nos pasa Es que también Se da con Otros procesos Que tienen que ver Con Vamos a decir Entre comillas Avances tecnológicos Y demás Que generan Como otra sofisticación En En la dinámica De De la derecha Por ejemplo O de De la comunicación En general Totalmente Que eso se ve Traspolado Después Obviamente A lo que nos compete Más Que tiene que ver Con el arte Y con Con lo que va Pasando con eso Pero sí Y pasa Con los géneros Como que de repente Vuelve Vuelve una sonoridad Más 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 Rockera Que nunca se fue Realmente Pero vuelve a estar Un poco más En En el centro De la escena ¿No? Sí Me alegra muchísimo Sí Por supuesto Estamos Todos Tipo Sí Era hora Pero pasa que también Bueno No sé Si Si les pasó Pero En un momento Se planteó esto Como un zapato Muy grande Que llenar ¿No? Con los artistas Que nos dejaron Justamente Los 70 Y los 80 Acá en el rock Nacional Y poca representatividad También O sea Son pocas Las mujeres Y disidencias De ese momento A las cuales Tenemos algún tipo De alcance Entonces Después Como medio Nos perdimos En el medio En los 2000 Con el rock Como ese rock ¿No? Un rock más De protesta De representar De romper De hablar De otras cosas No sé Creo que eso está Es también Lo que nos está Convocando A este momento Total Sí Está medio Pancosa También la cosa Como que Está más punky También Viene más por ahí Esa necesidad De manifestar Tal vez La disconformidad O el enojo O la dureza De la realidad Que se está Viniendo Y viviendo Porque es como Veo las dos cosas Entonces yo creo Que hay una necesidad De hacer poco Totalmente Sí El contacto Como hay una urgencia Como yo lo pienso Desde ese lugar Estaba pensando Podemos seguir hablando De esto también Después En relación a Este sábado Vas a estar tocando Acá nomás Estamos acá Unas cuadras En el teatro argentino Vas a estar tocando Vas a estar Guilespi Si no me equivoco ¿No? Sí Bien Y vas a estar tocando En un formato Solo set Cambiando de instrumento Y Se puede saber Como qué instrumentación Vas a tener Porque dijiste Que vas a tirar samples Pero vas a tocar También Tipo Guitarra Bajo Bata Voy a tocar Guitarra Bajo Teclas Y voz Ahí va Yo quería tocar La bata Pero no me prestan La bata No No voy a tocar La bata Pero no porque Yo no quiera No ¿Cómo? Te reclamo ¿Querés? Escrachamos No sé Cosas de Cosas de organización Y de producción Viste Claro No me quiero meter Pero bueno No me prestan La batería Ya Vas a venir Pero con la peor De las ondas ¿Querés decir? No Yo voy a ir Con la mejor De las ondas Pero que no se crea La gente Que yo no quiero Tocar la batería No Creo que nadie Nadie creería eso Pero Sí Además Una banda chiquita No sé Una chanchita Hay de bombo Algo Acá Sí Hay un hi-hat Y una chanchita Sí Creo que son como Cosas muy burocráticas De la producción Que bueno Viste A veces está todo Muy seteado Por ahí Sí Esa batería Se usa después Para otra cosa Y ya quieren Que quede armada Y viste Claro Sí, sí, sí Más que nada Creo que tiene que ver Con eso Pero No faltará oportunidad De ir a La Plata A hacer Todo tipo de presentación Total La Plata Está más que Más que dispuesta Bueno Yo tenía una pregunta Sí, pregunta Quería saber Si íbamos a escuchar Algo de este nuevo disco Que estás ahí Craneando Si ya tenés Algún Sencillo armado Y si vas a estar Tocando algo de eso El sábado Lo voy a pensar Ahora que me lo dijiste Ahora que lo mencionas No sé Estaba pensando justamente Si tocar el tema gay Ay, ah Che, ojo, eh Ahí yo Yo estaba viendo Si podía ir Pero ya si hay tema gay Yo creo que La comunidad trolo De La Plata Estaría Bueno, buena pregunta Con la banda En vivo Ahora que fui al Cosquín Rock Y fui a Mar del Plata Tocamos uno En el Cosquín Tocamos dos temas nuevos Ahí va Fueron los temas más aplaudidos Bueno, buena señal Sí Me gusta probar los temas en vivo ¿Viste? No es que me los guardo Hasta el final de los tiempos No, y además está bueno En un escenario Como el de Cosquín Que tal vez Si bien está tu público Hay público Que tal vez No te hubiese ido a ver Y va Y está ahí Y tenés como otro sondeo Digamos Por decirlo de alguna manera De los nuevos materiales Sí, sí Me encanta tocar un tema Así que no conocen a nadie Y ver qué pasa O cómo se recibe Y te das cuenta de cosas ¿Viste? Total Y justo esos temas Hicieron poco Hermoso Hermoso O sea, buena señal Sí, muy buena señal Pulgar arriba Qué bien Qué bien Mañana vas a estar tocando En Café Berlín ¿Puede ser? ¿Tengo bien la data? Sí Mañana voy a tocar En Café Berlín Con amigues Con invitades Así solo sé también Voy a tocar La Bata Bien Ahí sí Y bueno Y al otro día voy a La Plata Y esta situación De que no haya batería Me obliga A hacer un set Distinto A lo que voy a hacer El viernes Así que estoy trabajando Hace ya varios días En tener los dos sets Ordenados ¿Viste? Que cada propuesta Esté buena también Sí, no Está bueno A veces como termina Haciendo un desafío Que te lleva A explorar Por lugares Que si no tenías Ese impedimento Que era no tener La batería Era muy positiva Ella Que no hubieses explorado Tipos Sampleos Y demás Así que Es algo que quiero Este año Como tener distintos formatos Y distintas presentaciones Como distintos sets Puede ser que tenga Un formato solo set Como voy ahora Tal vez haga un duo set Con un amigo bajista Que estamos tocando mucho El Mundo Limón No sé si lo conocen Yo no No, creo que no De nombre Pero no Recomiendo mucho Él va a tocar ahora En mi banda Y tal vez hagamos Un duo set Así Bata abajo Divino Y después Un formato full banda Entonces Como que quiero Que se arme una dinámica También en los shows De Vamos hoy Que va a pasar algo diferente Está buenísimo Sí, sí, sí O hoy Se presenta Con tal persona Como Quiero que se arme eso También Para que no sean Todos los shows iguales Viste? Notalo Si no voy hoy Y voy la próxima No va a ser lo mismo No, como se genera Esa cosa Está buenísima Sí, de hecho Hay gente que me dijo Que viene viernes y sábado Y me siento en obligación De tener algo distinto Para dar Claro Es que sí También Un poco va de lo mismo Que nos venías contando Al principio, ¿no? Como de la versatilidad Y el cambio Incluso con temas Que ya tienen su identidad Y están Grabados Por ejemplo O no Pero Ya tienen una forma Y también que vaya Mutando la formación Y cómo lo vas a tocar Te permite Otra identidad O varias aristas Para donde se pueda ir Un mismo tema Y eso está buenísimo También O sea También como vos Como performer Como estar ahí tocando Y saber que Tenés esa salida De poder irte Por cualquier lado Está muy zarpado Como también me gusta Tocar con amigues Con artistas amigues O sea Mañana en Café Berlín Vienen Vienen un par de amigues Se suman a tocar A hacer versiones Y eso también Es algo que quiero Hacer cada tanto Y que creo que es parte De mi identidad artística Que me gusta mucho Compartir con otros artistas Si hay algo que se da Hoy justo hablábamos De eso En el almuerzo Somos dos tías Pero no Justamente De Encontrarse Haciendo con otros Es muy distinta A la experiencia Y de hecho Podés salir Como de situación Capaz que está Medio bajón O medio trabado Con algún Con algún arreglo Con alguna cosa Y siempre Como entender Esto Que creo que se Traspola a un montón De áreas Y de formas De ver el mundo Que es como lo colectivo Como que Somos mejores Por los demás De alguna manera Y eso está Está buenísimo Y tengo el recuerdo De verte en vivo Y que se genere Como esa dinámica De amigos En el escenario Y estar como Esta cosa medio lúdica De alguna manera De tener Como Lúdica Pero de tener El suficiente Desarrollo Con esos Instrumentos Con la musicalidad En general Para poder estar jugando Y eso está buenísimo Y se siente Y se percibe Estaba pensando También La semana pasada Si no me equivoco Fui a las terrazas Que estaba tocando Lichi Que también ahí Estás Estás produciendo Su disco ¿No? Sí Estamos Terminando de producir Su disco Y está increíble Está quedando Muy bien Y yo había Trabajado Como acompañando Artistas O grabando En alguna canción Pero nunca Produje un disco Entero Para otro artista Hermoso Es la primera vez Que lo hago Y me encanta Que sea con Lichi Nos volvimos Muy amigos Y realmente Está quedando Muy bien Su disco Es rock psicodélico Hermoso Hermoso Y es su primer disco Es todo Es todo muy increíble Sí, sí, sí Es todo muy tierno Igual es re rockero Pero es muy tierno Todo como lo hicimos Está quedando muy bueno Y descubrí Que me apasiona Mucho eso también O sea Me encanta compartir Con otros artistas Acompañarlos Como soy multi instrumentista No sé Lichi venía a casa Y me decía Me imagino acá Un teclado Que haga así Y bueno Nos volvíamos locos Para encontrar ese teclado Como me apasiona También interpretar Lo que necesita El otro Total, está buenísimo Sí Y creo que Que hoy en día También Volviendo como A la realidad Que se vive acá En Argentina Y todo Está buenísimo Como artistas Tener como Muchas salidas De cosas que podemos hacer Total Para vivir del arte Justamente Pero no Por ahí Apoyar todo En que tipo Tus proyectos Banque toda tu vida Sino como Hacer distintas cosas Artísticas Que te van a hacer Nutritivas Te van a hacer crecer Y vas a como Potenciar una cosa Con la otra ¿Viste? Totalmente Hace un par de años Me acuerdo Cuando Barbie Hizo Goza Records Hablaba un poco Hablaba un poco de eso Porque también Primero Por una cuestión Real y tangible Que es muy difícil Vivir de hacer Una sola cosa En general Y encima Vinculada al arte Como tipo Vivir de Tocar en vivo Con tu proyecto Que haces tus canciones Por ejemplo Es muchísima presión Es muchísima presión Para tu expresión Emocional Totalmente Porque La inmensa mayoría Elegimos hacer música Por una necesidad Como esto que hablamos De la urgencia Como algo que tiene que ver Con la expresión Lo catártico Y otro montón de cosas Entonces Es una presión muy grande Y al mismo tiempo También es bastante complejo Y Barbie Lo que hablaba Es como Encontrar eso Lo que estás diciendo vos Exactamente Como buscar otras aristas Que también además Como estamos en un momento Donde entendemos Que lo interdisciplinario Tiene muchísimo que ver Entonces como Desarrollarte en distintas áreas Que tienen que ver Con el arte Con la música Lejos de De hacerte Como De ir en detrimento Te hace crecer más además Es una experiencia Que Que está Que está buenísima Sí Yo de De estar produciendo Con Con Lichi Tomé Una Dinámica Con Con la producción Que Que no tenía O sea Venía de producir Tresmo De hacer mis discos Pero Tomé una velocidad Con el programa Digamos Con abrir el estudio Todos los días Y hacer de todo Que ahora Yo creo que Este disco nuevo Que estoy haciendo Lo voy a grabar Como así En dos meses Claro Tomé una dinámica De producción Mucho más Ágil De lo que venía Haciendo antes Que es algo Tipo ejercicio De alguna manera Es una disciplina Si vos tenés ahí La constancia De ir haciendo siempre Y ocuparte Te vas familiarizando También con la herramienta Totalmente Así que Obvio que Le saco algo Súper positivo Y encima Que es apasionante Acompañar A un otro A realizar Su deseo Es como Estar al servicio Dar algo Al servicio A mí una vez Me enseñaron eso Que siempre Algo De lo que hacemos Tiene que estar Al servicio Del otro Como Después Hay cosas Que están A nuestro servicio Cuando queremos Realizar lo nuestro ¿Viste? No sé Amigas que vienen A tocar O un productor Que te está Escuchando a vos Y te está Queriendo interpretar Y yo siento Que este poder Que tengo De tocar Instrumentos Lo pongo Al servicio En un montón De situaciones Como en este caso Producir O acompañar Artistas Tocando en vivo Como he hecho De todo Y siempre Todo me hizo Crecer Y aprender Muchísimo Nunca me quedé Como Con un vacío De decir No aprendí nada Perdí el tiempo Como Haciendo algo Que no me gusta ¿Verdad? Total Bueno Es hermoso Y es una Es un indicador De que es por ahí Digamos De que De que De que va por ahí Eso Y el público Que te Que te acompaña De alguna manera Recordamos Mañana Vas a estar tocando En Café Berlín En Capital Con invitades En solo set Pero con músicas Invitades El sábado Vas a estar tocando Acá en la ciudad La plata En el teatro Argentino En las terrazas Junto a Guilespi Y vas a estar Haciendo un solo set Diferente Donde vas a usar Samples Bajo Guitarra Voces Teclas Algo nuevo Distinto Tal vez Hay un tema gay Si Yo no quiero Por favor Si hay tema gay Mirá Si vos nos prometés Que hay tema gay Vamos Vamos a escuchar El tema gay Y a Movernos Es muy Debo Debo decir Si yo siempre voy A la autorreferencialidad Y bueno Hubiesen llamado Un periodista Es lo que digo Siempre Nos llaman a un periodista Y es lo que pasa Pero La experiencia De hacer Digo como También vengo De un plano Medio rockero Y de alguna manera Pienso ponerle Marilina Más tipo Usando la perfo Y vistiéndose Y demás Que es algo que Tal vez no está tan asociado Al universo del rock Y está más asociado Al universo del pop Pero hay algo Que se juega De alguna manera Y vos me dirás Si te ocurre o no A la hora de Como Lo queer Por lo general Y demás Está muy Arraigado Y atado A la cultura pop Y a esas divas Increíbles ¿Hay un gato Tocando el piano? Se escuchó Una nota de piano Pero no fue mi gato Ah Bueno Paranormal Un fantasma Pero bueno Hay algo De eso que se juega Que tal vez Como el universo Del rock Es muy estereotipado Lo que estoy diciendo Tal vez Pero Hay algo Que se juega A la hora De desarrollarte O hacer algo Más vinculado A un género Que tiene que ver Con esa identidad Que de alguna manera Nos representa Que se juega Algo Hay una Y un poco O ir full En contra O ir full Adentro Es como Un poco Una herencia Que te tiran De otro lado Y a vos Te cayó arriba Y bueno Pero hay algo De esto Que vos hablabas De jugar De ir De explorar Que de alguna manera Hay como algo Que se juega A la identidad Que está buenísimo Como poder desarrollarte O hacer Con un género Que capaz Que no No harías O un Si esto Como un tema Más gay Ponele Que de alguna forma Te lleva A explorar Un poco más Esa identidad Que tiene que ver Con una comunidad Más grande ¿No? Sí, sí Totalmente Algo de lo que Soy parte También Y que me encanta Toda esa música Rock El rock El rock Psicodélico Al funk Y todo eso Que no pueda De repente Hacer una canción Total Pero poder hacer Lo que sea Y bueno Justo que la nombrás A Marilina Maru hizo un montón De discos diferentes Con estilos distintos Con bandas Y no sé Y no sé Yendo a otros ejemplos Charly García También Tuvo No sé Tuvo la máquina De hacer pájaros Y después sacó Clicks modernos Grabado todo Con una máquina De ritmo Sin batería Prácticamente Y me parece Súper interesante Que los artistas Nos podamos dar Esa libertad Y animar A expresarnos De esa manera Total Y también como dar Ese mensaje De libertad al público De bueno Soy un montón de cosas No soy una sola cosa Y ustedes también Pueden serlo Pueden ser un montón de cosas Todos Un montón de cosas Entonces nadie se haga El que es una sola cosa acá Total Me encanta Me encanta Nos quedamos con esa reflexión Ah No Pero esta cosa Está buenísimo Pensaba Solemos hacer algunas preguntas Hacemos un ping pong Pero me parece Que capaz Que por videollamada Puede ser un poco torpe Por mí Ah Pero Pero pensaba Que Hay una pregunta Que solemos hacer En ese ping pong Que tiene que ver Con Algo que Escuches Que Puede ser también Un consumo cultural En general Que tal vez No esperemos Que Melanie Escuche eso Por ejemplo Y que te guste No sé No sé Que puede ser No No sé Se me viene algo ridículo Que nadie va a querer escuchar Decilo Es eso No que yo pongo Música relajante Para perros En mi casa Bueno Te das cuenta Eso no lo esperaban Ni Pero Ya me conozco Todos los temas O sea Yo lo pongo para mi perra Obviamente No para mí Pero ya me sé Todos los temas Ya sos fan El otro día Volví a la noche A mi casa Después de la fiesta esa Que Lali sometió a Fito Páez Pasó que lo vi en vivo Volví a mi casa Y había dejado la música relajante Para perros Y estaba sonando Despacito Versión piano No Bueno Despacito Para perros No Bueno Eso sí Realmente me sorprendió Me sorprendió mucho Está perfecto Te voy a hacer un par de preguntas Del ping pong Y Otra Otra De las preguntas Es Alguna Serie Puede ser una peli Un dibujo animado Que te haya marcado Te puedo haber marcado En la infancia Te puedo haber marcado ahora Digo Pero que haya como Hecho algún tipo Tengo un par Hora de aventura Sí Steven Universe Hermoso Ya los reconocen ¿No? Obvio Sí Los amamos Uno así más vintage Hey Arnold Bueno Sí Tengo unas buenas medias No sé si hay alguno más Me acuerdo Se me viene Cat Dog Bueno Todo Una época dorada Sí La vaca y el pollito Tenían algo oscuro Para mí Total No sé si te acordás Los papás eran piernas No más Los papás eran piernas No pero algo Era Se estilaba mucho igual Poner piernas También pasaban las chicas superpoderosas Con la secretaria del La secretaria del alcalde Exactamente Sin cara Exactamente Pero no Pasaba algo oscuro Que yo no me olvido Y me marcó realmente Pero para el trauma Para el horror Que en la vaca y el pollito Tenían un primo Que era pollito deshuesado Para empezar Y a pollito deshuesado Se lo olvidaron en el techo Y con el sol Se ve que se cocinó No Por eso era oscuro Era oscuro La vaca y el pollito Era muy oscuro La vaca y el pollito Tengo recuerdos Estaba el mismo diablo En la vaca y el pollito Un personaje del diablo En culo Era el diablo en culo Pero era como una figura Bastante queer Siento Sí De las chicas superpoderosas Que así era un diablo gay Total Bueno Bueno Te das cuenta Igual justo los diablos son gays Claro Es raro el mensaje La representatividad que había Era rara Y bueno O sea A mí me sorprende esto Porque las chicas superpoderosas Va así Muy católico todo ¿No? Como ¿Por qué el diablo? Sí, sí Pero bueno Igual Él Justo El que se llamaba Él Encima el personaje El diablo De las chicas superpoderosas Lo amaba Tenía sus taquitos No Su collar isabelino ese Y andaba así Espectacular Sí Sí, muy drag Todo Re dragueado estaba Sí, sí, sí Seguro Mirá Ahí están Los taquitos Mirá lo que son Es increíble Era medio un cangrejo Sí, sí Era raro Era rarísimo Me encanta igual que tu inspiración O sea Que la pregunta haya sido Como qué Series te marcaron O lo que sea Y que hayan sido dibujitos Me hace muy feliz Sí Sí Todos dibujitos ¿Viste? Yo no sentí que tenían que hacer Dibujitos Podría ser una peli de autor Pero A mí me encanta Pero justamente Además dijiste Todos dibujitos que acá fan Todos fan Sí, sí Olídate Hermoso Sí, me gustan mucho Los dibujitos Y un sueño que tengo Es algún día Hacer música Para dibujitos O para videojuegos También Uy, qué lindo Bueno Algo de eso Me regusta Bueno, la música La música de Steven Universe Es hermosa Sí, la hace la misma Rebeca La música de K. Arnold También es tipo jazz Fuck Sí, es verdad Como que hay algo ahí Que es un sueño Tal vez Para cuando sea más grande Hacer música Para dibujitos Me encantaría Bueno Teléfono para Para No existe más Nickelodeon ¿Cómo no va a existir? ¿Existe Nickelodeon? Sí No tengo ni idea Yo ahora miro los dibujitos Los miro por Ahora está en Netflix Está Hora de Aventura Sí Y después No están todas las temporadas No, hay cuatro temporadas Nada más Pero para almorzar Está bueno Streamio, chicos Streamio Sí, sí Por supuesto Vayan por ahí Por supuesto Algo que nos quieras contar Que quieras decirnos Antes de despedirnos Que espero que nos reencontremos El sábado Que me encanta ir a La Plata De verdad Que no es algo que Que lo digo por compromiso No es que a cada lugar Que voy Digo Me encanta ir O sea, no Realmente la cosa Para mí tiene algo especial No sé si será Porque yo soy del conurbano O estoy absurdo O qué sé yo Porque siento que es un mundo aparte La Plata igual Pero me encanta Y siempre que voy La paso re bien Y conozco gente Muy piola O sea Me gustaría que nos reencontremos Que esté buenísimo Y que Que arranquemos este nuevo año Ahí Flasheándola Hermosa Y que bueno Que sea solo set También me permite Como tener una cercanía Y me gusta charlar con la gente que viene Cuando alguien se quiera acercar Como que Me gusta también esa cercanía Como artista público Como humanizar un poco Hermoso Bueno, ahí vamos a estar Ya está, obvio Yo ya también quiero El encuentro Ya está Ahí estaremos Bueno, dale Entonces nos vemos el sábado Exactamente Nos vemos el sábado Acá nomás En las terrazas Del Teatro Argentino Muchas gracias Muchas gracias Melani Y nada Eso Suerte Éxitos Mariana Y el sábado Nos estaremos Viendo por aquí En la ciudad de La Plata Gracias a ustedes Lleveno Sí Lleveno Nos vemos Chao Chao, chao Bueno, hablábamos Sí, con Melani Williams Que nos contaba un poco De en qué anda Los próximos recitales Próximo disco Producciones Y todas esas Cosas que Que viene haciendo ya Hace tiempo Y que Que están muy buenas Muchas hermosas reflexiones Aparte, ¿no? Y cómo Un mismo concepto Se extrapola a todo Como La versatilidad De Su ser músico ¿No? Como sesionista Después dentro de sus géneros Musicales Y también Su identidad toda Su identidad toda Total Y también esto Incluso de Tener distintos Distintos seteos Y formaciones Para tocar en vivo ¿No? Que eso siempre es una propuesta Diversa A su propia música Y es un desafío Digamos Estar planteándote Cambiar de formato De formación Y demás Tiene que ver primero Con Se nota que Un conocimiento Un conocimiento Y al mismo tiempo Una Una constante búsqueda ¿No? Y eso está buenísimo Y Nada Lo celebramos El sábado Ya que no que sea el sábado Totalmente El sábado Siete y media de la tarde Va a estar Tocando con Guilespi En las terrazas Gratis ¿Sí? Gratis Y mañana En Café Berlín Junto Un montón De invitados Como Ay ¿Qué pasó? Kip se metió En coso ¿Qué pasó? Esto tipo Va a estar tocando Con Manit Despacito Perro Pero esto No es Despacito Para perros Sino Por perros Esto pasa Cuando yo estoy De vacaciones Por ejemplo Hago estas cosas No Me encanta Hermoso Bellísimo Con esto Nos vamos a la tanda Y enseguida Volvemos Acá Acá No rompemos nada Acá Sí Une ¿Qué pasó? No rompemos nada No rompemos nada Just the sound Of your voice Churning out Out On my nose When you come in Mysteriously Of the souls Gracias por ver el video. 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 ¿Verano en la UNE? Todo el año. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontramos información. 221-422-3527. 422-422-3527. 422-3527. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Construir niñeces sanas y... Y con un mejor futuro. y ser derechos. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Destapate. Destapate. Estás en la UNE. Destapate. Estás en la UNE. Esto es... Esto es Gravedad Cero. Gracias por ver el video. ¡Ahí está! El sonido de carpincho. Bueno, nos han mandado, 2, 2, 1, 508, 24, 27, nos mandaron algunas frases que vamos a elegir arbitrariamente en relación a la delicia en una oración. Seleccionamos algunas de las cuales vamos a seleccionar. Hay una que es, qué delicia comer helado. Está bien, cumple con la consigna, pero la vara está alta. Buen día, qué delicia la propuesta de tener chances de ganar una entrada para la delicia y bailar así toda la noche. Me gusta, me gusta. Prosa, prosa. Prosa. Los moquitos piensan, qué delicia mirando las piernas descubiertas. Esta es una poeta, una poeta que se llama Asiri, Eli Ñam. No dije el nombre, bueno, se llama Elizabeth en realidad. Este me gusta, ¿eh? Este tiene chances. A ver, a ver, léeme. Bájame, bájame la música, bájame, bájame. Deliciosamente deseando que la noche de la delicia sea una delicia y más si me gano la entrada con esta radio que es una delicia para los oídos. Bueno, esa me pongo sexy. Y tenemos otra. Hola, dice. Binky. Qué delicia bailar entre cuerpos sudados en una danza sin fin. Y además viene con emoji. Y también dijo otro, a falta de uno. Qué delicia el baile entre amigos, la música sonando, vos y yo danzando. Bueno. Este, la verdad que tiene muchas chances y deliciosamente deseando que la de noche... Para mí, este se gana una mención y tiene muchas chances. El abuso de la palabra delicia a mí me gusta que haya decidido apostar varias veces por el uso de esa palabra. Tenemos a Mika Herrera compitiendo... Uy, 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 porfis. Alguien mandó porfis. Porfis. Ay, está pidiendo. Binky, o sea, está dando señales de que está muy interesada en conseguir esta entrada. Entonces ahí gana puntos. Y sí. Le damos, hasta ahí 52, le damos a Mika para que mande un mensaje. Y si no manda un mensaje Mika, damos por sentado que no está escuchando. Entonces quedan para Binky. Uy, sigue mandando, ¿eh? Manda sticker. Uy, unos stickers increíbles. Gana por sticker. ¡Hola! Hola. Hola, ¿qué es de Binky? No, bueno. Definitivamente las entradas se las ganó Binky. Te ganaste un par de entradas para la deliciosa. Por doble frase y encima unos stickers increíbles que si este fuese mi celular, yo me los guardaba. Capaz que me los puedo reenviar. Pero, ay, mandó. Ay, este lo tenés vos, amiga. Ay. El perro tostada me gusta a mí. Hay manera de mostrar el perro tostada. Ahí está. Ahí está, mirá. Capaz que Pluma nos tira un zoom y vamos rápido porque estamos con Binky y teníamos que sortear las entradas. Pero estamos con Binky que ahora va a estar en fuera de órbita, pero que también tiene sus apariciones al aire. Y, ¿qué nos trajiste? No sé si vieron que últimamente se estrenó un tráiler de una película que se llama Wicked con Ariana Grande. Si lo tenemos ahí al tráiler, por fin, aunque sea de fondito, lo ponemos. De un sonito de Ariana Grande, tipo... Un whistle-tone a Ariana Grande. Exacto. Eso. Ahí la estamos viendo. ¿Qué trata? Sobre una bruja verde y su llegada a un instituto. Sí, es una especie de college, digamos, porque no es universidad. Y es muy famoso esta cuestión, o sea, es muy importante esta película porque es la adaptación. Síganme en esta, ¿eh? De un musical que se basa en una saga de libros que se basa en el libro El Mago de Oz. Ah, claro. Es que sí, totalmente. Entonces, vamos a hacer un viajecito rapidito para entender por qué tenemos que ver Wicked. Yo espero, en estos pocos minutos que nos quedan... Le robás tiempo a tu programa, Julio. Sí, sí, cinco minutitos. No pasa nada, presto cinco minutitos. Bueno, por qué es importante Wicked y por qué hay que verla, espero convencerles. Así que, si les parece, vamos nomás. Por favor, me encanta esa premisa. Sí, tal cual, ya. Por día al medio. El Maravilloso Mago de Oz es un libro de literatura infantil que se publicó inicialmente en 1900. O sea, ya nos fuimos, nos remontamos. Lo escribió Lyman Frank Baum, sí, y la trama trata sobre una muchacha que se llama Dorothy Gale que vive en Kansas con sus tíos en un naranja con su perrito, toda tranca, y un buen día aparece un tornado que la transporta a la mágica ciudad de Oz, en donde la casa aplasta a una bruja, a la bruja malvada del este, que tenía puestos unos zapatitos que en el libro son plateados, pero en la película son color rubí. Y los famosos zapatitos rojos de Dorothy. Dorothy se los pone y ahí arranca el viaje falopa. Ella quiere regresar a Kansas, a su ciudad, y resulta que tiene que llegar a la ciudad de Oz para hablar con el Mago de Oz, para pedirle, che, vos que sos mago, ayúdame a volver. Es la primera vez que me explican esto porque yo nunca incursioné boludo. Hay que ver El Mago de Oz. Bueno, tengo varias, tengo varias para ver. Increíble película. Primero la de Pampita, sí. Bueno, Pampita, el Mago de Oz, quizás no para el mismo día, pero es un buen itinerario. Sí, te va a dar vergüenza. Bueno, cuestión que se encuentra el camino con unos curiosos personajes, que son un robot que quiere corazón, un león que quiere valentía, y un espantapájaro que quiere inteligencia. Van los cuatro, sí, a pedirle al Mago de Oz, y terminan aprendiendo unas enseñanzas y unas cuestiones muy bonitas. Este es el libro, se adaptó bastante fielmente. Ahí está la tapa de la peli. Exactamente, ahí vemos en pantalla. Se adaptó bastante bien a la película del Mago de Oz, que se hizo en 1939, protagonizada por Judy Garland, la madre de Liza Minnelli. Esta película es importante, eran todos, ellos en realidad, perdón por sacar la magia, pero eran todos unos adultos medios rancios, había circulación de drogas, había unas cuestiones. El maquillaje, por ejemplo, contenía aluminio, así que hay varios actores que después fallecieron tempranamente. El traje de león está hecho de piel de león, eso es posta, ¿eh? Sí, después también, cuando caía la nieve, tenía una sustancia tóxica. Ah, claro, la nieve falsa, digamos. Me imagino el que hacía del robot. También tenía una pintura con aluminio bastante complicada, la bruja, hay una bruja verde, también tuvo problemas de salud directamente, pero te digo que hay todos unos efectos prácticos maravillosos, porque obviamente el CGI no existía en el 39, y se hacían con unos telones pintados a mano, que es una reliquia esa peli, hay que verla. O sea, es un clásico, tuvo millones de adaptaciones nivel, Michael Jackson tiene su propia adaptación del musical del mago de Dios con todos, personas afrodescendientes. ¡Guau! Eso no lo sabía. Millones y millones. Bueno, ¿qué pasa? En 1995 hay un chabón que dice, ok, yo quiero hacer una side story. Se basó en el mago de Oz y se inspiró para escribir una saga de cuatro libros que se llama The Wicked Years, la saga, el libro se llama Wicked, el primero, y Wicked Memorias de una Bruja Mala. Porque en el mago de Oz aparecen dos brujas, la bruja que recordemos que aplastó la casa de Dorothy, la Bruja Mala del Este, y la Bruja Mala del Oeste que en el camino le va a poner un par de piedras, literal, le tira unas piedras. Unos cascotes, unos buenos cascotes. Sí, entonces él dice, ok, ya en 1995, o sea, todo lo que viene a ser cruel, maléfica y demás adaptaciones de Disney, no, la tenés adentro, porque el señor este en 1995 dijo, yo voy a contar la verdadera historia de estas brujas. Así que Wicked está ambientada antes de la llegada de Dorothy a la Tierra de Oz, y narra la historia de Elfaba, una niña nacida a color verde, y cómo se convierte en la malvada bruja del oeste. Pero yo no les puedo explicar porque, bueno, el mago de Oz como película es símbolo de la comunidad LGBT. Bueno, Wicked, yo ahora cuando les cuente la trama, yo creo que se les va a caer directamente la mandíbula, porque tiene una cantidad de temas y de comunidades mezcladas y de problemáticas que vos decís, ok, pero es una bruja verde, ¿cómo va a pasar? Va a pasar. Wow. Está bien. El libro comienza con el nacimiento de Elfaba Trop, que es una nena con la piel verde, la primera hija de una pareja compuesta por Melena, su madre, y su padre, que es un clérigo unionista, que es una religión inventada, pero es muy parecida al catolicismo. Ahí ya empezamos, ya empezamos con el paralelismo. Se insinúa que la causa de su piel verde es porque Melena bebió una poción que un viajero le ofreció antes de su concepción, entonces Elfaba nace, y nace aparentemente normal, pero de piel verde y de dientes de tiburón. Ah, bueno. ¿Estamos? Estamos complicados. Y no es fácil, en Oz, por más magia que haya. Los dientes de tiburón no se sacan. Los dientes de tiburón. Tremendo. La piel verde. Les cuesta mucho aceptar a Elfaba y a Elfaba le cuesta mucho adaptarse a la sociedad, que no es muy diferente del mundo en el que fue escrito allá por los noventa, lleno, bueno, de discriminación, de prejuicios, de cuestiones de clase, de diferencias entre nacionalidades, especies y animales. Ahí va. Animales con mayúscula porque pueden caminar en dos patas y hablan, y tienen alma y conciencia humana. Ah, bueno. Pero son atacados por la sociedad. Especialmente por El Mago de Oz, que El Mago de Oz, en la película, todos los veneramos, vení, cumplíme los deseos, es un trucho. Claro, pero es un... no me sale la palabra. Vamos a dejarlo pasar porque... Está bien. No, no se pudo. Bueno, pero por ahí te pego una ayudita diciendo que en El Tarot, la carta del Mago, cuando el Mago está en su versión buena, digamos positiva, para arriba, es un Mago todopoderoso. Pero ahora, cuando el Mago está para abajo, es el Mago trucho, el de las ilusiones y el de los truquitos. Claro. Bueno, El Mago de Oz es un poco así, en realidad. Ah. Es un ilusionista. Claro. Mentiroso. Mentiroso, exactamente. Mentiroso. Entonces, tenemos a esta elfa, a esta bruja que estaba en el Mago de Oz cascoteando a Dorothy. Ahora entendemos de dónde viene, en qué contexto nació y qué vínculo tiene con el Mago de Oz. Ella, además, es una diosa verde porque se considera atea y espiritualista, dudando sobre la existencia del alma, la magia y la religión que profesa su padre. Y siempre pensando en qué realmente es bueno y qué realmente es malo. O sea, ella, bruja empoderada, yo la quiero muchísimo ya. A los 17 años entra en la Universidad de Gis, cerca de la ciudad de Esmeralda, y ahí conoce a la bruja buena, a Galinda, que es una chetita. O sea, Galinda aparece en el Mago de Oz como la que va a ayudar a Dorothy. Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, claro. Blanca, ella, por cualquier mérito. Porque, bueno, en la Grande no nació Blanca, pero bueno, esta es otra discusión. Sí, Galinda es una chetita, una milipili, en realidad, que convence a todo el mundo que ella es buenita, pero bueno, es medio yegua. Y en esta historia, el Mago de Oz es un dictador que atenta contra los derechos de los animales. Le hicieron las palabras. Dictador. Dictador, ahí estamos. Elfaba, revolucionada, empoderada, defiende a estos animales, descubre todo un complot político. O sea, entienden ya dónde nos vamos metiendo. No es el libro infantil de 1900. Acá hay unas cuestiones mucho más interesantes y jugosas. La cuestión es que la terminan excluyendo y Elfaba dice, ¿sabes qué? Entonces yo me voy a hacer mi propia ruta. ¿Está bien? Ustedes quédense acá, bajito en la tierra, y ahora les voy a contar por qué esto se llevó a musical a Broadway. Y en el musical hay un acto icónico. El musical se hizo en el 2003, interpretado por Indina Menzel, que es la voz de Elsa de Frozen. Ahí tenemos un link, porque Elsa también tiene un narco narrativo parecido a lo que pasa en Wicked. Y de hecho, si comparás las canciones, hay algunas similitudes. Recomiendo escuchar la banda sonora, que no la podemos poner por cuestiones de copyright, pero si buscan Wicked, con C y con K, en Spotify les va a aparecer. Es genial. Indina Menzel, Kristen Chenoweth, eran las originales, pero esta obra, este musical, que se basa en el libro de la saga de Wicked, que se basa en El Mago de Oz, recorrió todo el mundo. Y la adaptación en español que se hizo fue en México, con Dana Paola como la bruja mala, que Dana Paola es una de las protagonistas de Elite, la serie española de Netflix. La niña mexicana, digamos, bueno, ella le dio el cuerpo a Elfaba. La cuestión que finalmente, Elfaba se termina elevando por los aires, toda porosa, llena de magia, sin necesitar a ningún trucho que la autorice a nada. Perra empoderada total, por eso es tan importante para mí la imagen de Wicked, porque nos ayuda a entender después qué pasa, por qué ella ataca a Dorothy, y por qué su hermana, que además ella tiene una hermana que en el musical está en silla de ruedas, es la bruja a la que aplasta la casa de Dorothy. Entonces, bueno, claro, el musical nos lleva a esto, así, y la película va a estar basada en el musical. Ahí va. Bien. El musical obviamente se puede ver en YouTube de una manera muy pixelada y complicada, se puede ver. Si nacieron en los 90, no va a ser la primera vez que ven algo pixelado. Sí. No, olvídate. Se puede ver. Y, bueno, en inglés está. También están las canciones, las diferentes adaptaciones alrededor de todo el mundo. Está en Spotify la playlist, porque además vamos a tener que esperar a que se estrene la película hasta el 27 de noviembre. ¡Wow! Pero yo me había resubido y ahora como... Sí, esa es la mala noticia, pero yo les digo que tienen los cuatro libros de la saga para leer, las películas para ver, se las adaptaciones... O sea, yo creo que si se van administrando, ¿sabes cómo llegan a noviembre? Regios. Gracias, Vicky, porque me diste una información que no tenía de algo que era muy clásico y muy necesario y además abriste la puerta a que Estefa ahora me muestra la película. Sí, claramente. Es que la tenés que ver, es fantástica. Aparte, desde las primeras películas a color, es una locura. He visto fragmentos, pero no... La película arranca en sepia y de repente es la revolución del color. Claro. ¿No sabes lo que es? Una locura. Una locura. Bueno, me encanta. Me encanta... Nada, vamos a estar viendo el 27 de noviembre. Sí. Por eso me pareció importante traerlo a gravedad cero, porque también acá hay unas discusiones y unos debates muy interesantes que me pareció propicio hablar de esto. Total, total. Me encanta. Totalmente. Gracias, Vicky. Te dejamos a... O sea, ahora te vas a quedar aquí produciendo y haciendo fuera de órbita. Exactamente. Ya, ya, estamos pasaditos. Ya tiene que comenzar. Gracias, Estefa. La pasé muy bien. ¿Vos cómo la pasaste? Ay, yo la pasé increíble. Gracias por tenerme acá. Bueno, cuando quieras, bienvenida. Vengo a hablarles de RuPaul. Sí, por favor. La semana que viene, si querés. Bueno. Listo, perfecto. Bueno, esto fue gravedad cero. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Gracias, Emi. Gracias, Chucho. Gracias, Agus. Gracias, Ro. Fran, Flor, Blas y todo este bello equipo. Gracias, Vicky. Gracias, Estefa. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Cine. Adiós. 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 En diagonal la información se disemina Navegó en dirección de aquella extraña figura del poder Me balanceó hasta acabar junto a esta mágica adolescente silencio ¡Gracias!